Oh, Franky Franky, Franky ¿Pero de la vuelta chiquita? Sí, me llamo a ver ¿Qué va a hacer? ¿Pero de la vuelta chiquita? ¿A ver qué cambió? ¿Qué va a hacer la última vez? ¿De la vuelta chiquita? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿No sobre, ¿Pero de la gana? ¡Suscríbete al canal!